... Bueno, estamos con Florencia Domínguez, la profe Florencia Domínguez es la encargada de Pilates. Queremos conocer, seguir conociendo esta linda disciplina para todas las socias del club. Socias y socios. Sí, bueno, yo estoy acá a la mañana, estoy de dos a dos y después vuelo a las seis. Más que nada Pilates está orientado a rehabilitación. Vienen personas, por ejemplo, yo tengo alumnas con diferentes patologías, hernias lumbares, esguince de cuello, también de pies. O sea, hay algunas alumnas que vienen a rehabilitación, por ejemplo. Y hay otras que vienen por otro motivo, por ejemplo, para ganar más fuerza, que es lo que más te ayuda a Pilates. También para lo que sea tonificación. Bueno, las diferentes capacidades, fuerza, flexibilidad. La bondad que resalta en esta disciplina. Más allá de lo que estamos viendo, ahora en imágenes, vemos a señoras que están trabajando, pero esa bondad de que uno trabaja y no tiene tanto impacto. Es decir, trabaja toda la zona, desde los pies hasta la cabeza. Es un movimiento que trabaja todo el cuerpo, porque te trabaja todo lo que sea el core, por decirlo así, y también las piernas. O sea, es un trabajo que está constantemente trabajando todo el cuerpo. Si bien hay días que se trabaja más específicamente, en sí la posición de estar acostada te ayuda a trabajar todo el cuerpo. ¿Cuál es una clase? ¿Con qué actividad, con qué ejercicio inicias? Y generalmente empezamos con empujes, tipo con empujes de diferente apoyo, con punta, planta. Primero con los dos pies, después por ahí con empujes con un solo pie. Por ahí hay días que seguimos con bandas en los brazos, con bandas en los pies. También se hacen ejercicios sin la gamilla. O sea, ejercicios sobre el cajón, paradas, o paradas sobre la misma gamilla también, separando, haciendo aperturas con las piernas. O también haciendo movimientos con los brazos, apoyados y empujando la gamilla con las piernas. Se hace un trabajo completo, digamos. Siempre venimos y nos llama la atención que hay solamente mujeres, porque quizás coincide el momento en el que estamos. Pero es una disciplina que también lo pueden hacer los hombres. ¿Es así? Sí, los hombres también lo pueden hacer. Generalmente es porque se comenzó con mujeres. Lo ven como que es solamente para mujeres. Pero también hay alumnos. O sea, ahí también pueden venir por rehabilitación o también para ganar fuerza. Tenía un alumno, por ejemplo, que vino porque tenía un desgarro. Y entonces Pilates le reayudó para poder fortalecer su pierna. O sea, es una disciplina para todos. Para chicos, chicas y para todas las edades también. ¿Cuál es el tiempo que aconsejas para una rehabilitación? Y depende. Por ejemplo, tengo una alumna que estuvo tres semanas para la edición de esguince de tobillo y ya estuvo re bien. Estamos hablando de que son clases de lunes a viernes, pero con distintos días de descanso para los alumnos. Los alumnos vienen los cinco días de la semana. ¿Cómo es la rutina? ¿Cuál es el plan de trabajo? No, ellos vienen tres veces o dos veces. Todos los días no vienen. Generalmente suelen venir días intermedios, por decirlo así. O si no, vienen también días de seguido, por ejemplo, lunes y martes y un viernes. O si no, lunes, miércoles y viernes. O sea, eso lo manejan ellos. Lo recomendable de dos a tres días por semana. Es lo que la profe recomienda y quizás, bueno, lo que el plan de trabajo recomienda. Vamos a reforzar horarios. Y bueno, ¿y dónde estamos? Porque también la gente tiene que saber dónde estamos. Y bueno, tenemos de lunes a viernes. Tenés de ocho a once, de once a dos. Y después a la tarde, lo que es de dos a seis y de seis a diez. O sea, estamos todo el día con diferentes profes, obviamente. Y bueno, pueden venir cualquier día, ya saben, a esta calle. En el club de regatas, pilates, cerca de la cancha de básquet. Ingresando, yendo como para la pileta y subiendo al primer piso. ¿Todos los informes en secretaría? Sí. Ahí van, averiguan, ahí le dan el número de la docente. Y con ella arreglan horarios, días y bueno, ahí se vienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.